¡Muy buenas chavales! Es Caramelo y estamos en Fortnite Estamos con los minijuegos y tenemos por aquí a Kirsa Moonlight ¡Buena! Y tenemos por aquí al Smitho haciendo como que va a ganar pero va a perder Sí, sí ¡Amo del mundo! Uy, se taca el micrófono, chiquillo Y nada, vamos a hacer una carrera, creo que es Que bueno, se basa en un Grand Prix Así que vamos a darle cañita Mira cómo te baila, mira cómo te baila ¡Va, bye! Para dentro que vamos, no lo hemos probado todavía O sea, quiero hacer todos los minijuegos sin probarlo Para que así sea, pues, más chula, pirula Y espero partirles a estos dos los culámenes La reacción en directo La reacción en directo Por cierto, según parece o según dice Tenemos que ir rompiendo cosas y tirarle cosas al enemigo ¡Oh! ¡Oh! No sé, pero vete para antes ¡Oh! ¡Hay que darle al... ¡Hostia! Ya sé, cabezo ¡Oh, qué guapo! ¡Oh, que hay que saltar! ¡Uy, que hay que saltar a agacharse! ¡Madre mía, esto es una locura tú! ¡Uh! ¡Ah, qué lento voy, tío! Ya, madre mía, que madre mía ¡Oh! ¡Madre mía, que me caigo! ¿Qué hay que hacer con esto, tío? ¿Saltarlo? Sí, vale Vale Es un grapiz Estamos del gran prix de Fortnite, Pedro ¡Madre mía, pero qué locura! Sí que cuando explota no se ve nada No se ve, no se ve ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Cuánto ruido! Sí, tío ¡Oh! ¡Has ganado Chris ya con la tontería! ¿Qué dices? Sí No he llegado, tío No he llegado aquí Vale, menos mal que Chris no la pilla ahí tampoco No sé cómo se pasa ese No ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya ganó, me ganó! ¡Ya ganó, me ganó! ¡Tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Qué fuerte! ¡Qué emoción para hacer un peso! ¡Sí, pa! ¡Caramelo YouTube ha ganado! ¡Otra, otra, otra! ¡Al mejor de dos! ¡No puede haber dos segundos! ¡No puede haber dos segundos! Vale, vamos a hacer al mejor de tres, ¿vale? Porque he visto que, bueno, aunque no hay competencia por lo que veo, pero... ¡Venga, hasta luego! Al menos así jugar entre ellos un poquito ¡Juega toda la carrera yo primero! ¡Has tenido solo! No, no, mentira, iba todo el rato yo primero Me he despistado porque te tiró una granada de humo y ahí sí que ha ganado Sí, 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 claro, claro Bueno, bueno, bueno No hay tiempo para los perdedores, chulo para ganadores ¡Empezamos! ¡Mierda, me he dado! ¡No corre! ¡No! Hay que fallar ¡No, no, no! ¡Fallando! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Uy! ¡Le hemos apillado a vueltas ahora, eh! ¡No! ¡Vale! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, este me ha saltado doble, tío! ¡Venga! ¡Vale! Vale, no sé cómo voy, no sé cómo voy ¡Primero, primero, primero, primero! ¡Uy! Voy muy empatado con el esmo, eh Voy muy empatado con el esmo ¡Ah! ¡Y creo que voy a ganar! ¡Creo que voy a ganar! ¡Creo que voy a ganar! ¡Eee! ¡Tú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estoy muy malo picando, tío! ¡Soy muy malo picando, tío! ¡Sí, real! ¡Tú! ¡Eso maldita, plantita! ¡Nos pasa lo mismo, eh! Tía, escúchame, o sea Hemos hecho mucho más rápido este, eh O sea, ve 30 segundos menos ¡Venga, vamos a hacer un par de ellas más! ¡Injusticia! ¡Injusticia, bro! Vamos a hacer, yo qué sé El mejor de 5 O si no, venga Si gano ya la siguiente Pues gano ya está ¿Verdad? En verdad, sí El mejor de 5 Venga, empezamos 3, 2, 1 O mejor dicho El que gane esta gano toda, ¿vale? ¡Venga! Vale, voy tan rápido Que se vuelve a hacer sonido, tú ¡Faja! Aquí lo ha liado Vale Vale Vale, voy bastante rápido Parezco un cohete Parezco un misil Parezco de Corea del Sur ¡Corre, gómero! Vale ¡Hostia! Lo ha liado ¡Ah! Vale, Kirchel Llevamos muy empadados Por lo que veo aquí en el mapita Vale Vale Ya veo la meta Veo la metida Veo la metida Veo la metida Y la quiero con toda mi sangre ¡Los míos! 3, 2, 1 ¡No! ¡Va! ¡Tú! ¡Y ganador! ¡Y gané! ¡Madre mía! Venga, vamos a hacer otra más A ver si... No sé Ya te digo O sea... Canelita en rama Venga, vamos a hacer una última Porque es que me está haciendo un poquito de pena No es por nada Pero bueno No, claro, claro No, ahora en serio A ver, lo que estamos dando es miedo Porque seguro que te ganan Sí, es eso Me da mucho miedo Por eso corro más Y siempre quedo primero Claro Vale Tú estás acostumbrado a picar Sí, porque soy yo el que farmean Todos los putos juegos, cabrón Claro ¡Y! Vale 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 En verdad está muy guapo Porque es de reflejos Tío Vale Vale Bueno, pero me reflejo al principio Luego yo te lo aprendí No, pero no son iguales Sí ¿Ah, sí? Sí Ah, pues no lo sabía Vamos No, acabo de liarla Me acaba de pasar Kirsa Venga Venga, venga Te puse a Kirsa Y os voy a liarla Vale Vale Y... Otra vez Paso Madre mía Kirsa Se defrauda Es mole Es que no lo he visto En toda la partida O sea, te lo prometo O sea, iba mirando el mapa Y es que no estaba ni en el mapa puesto En fin, chavales Sí, estaba haciendo Qué menterosos Yo no se ha visto en el mapa En ningún momento En fin, chavales Ya sabéis que esto es en plan de coña, ¿vale? Así nos vamos picando el uno al otro Seguiremos jugando para ir grabando Muchos más Ya sabéis Un buen día te agradece Serán vídeos cortitos según el mapa En este caso ha sido bastante fácil Y... Bueno, no fácil Bueno, en verdad sí Pero bueno Un placer Un buen día te agradece Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! Míralo, es que no va a ganar ni así, cabrón No va a ganar ni así Míralo Ya va por detrás Ya va por detrás No No, es que siempre me queda mierda esta verde, tío Vale Otra vez Coge la delantera Coge la delantera No, tío Y otra vez Voy a ganar No, tío Me quedan los saltos estos de mierda Pero no me salta Joder, es que siempre Siempre le doy No puedo ir a todo ¿Cómo cogiste eso? Si lo tienes ya Hostia No me di cuenta Que tenía esto, loco ¿Qué ha pasado? ¿Se ha caído?